Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de su amor Te hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsilla mujer Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Si el recuerdo de su amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsilla mujer 이라 y falsilla me alejé Por tu culpa traicionera Un recuerdo en mi mente Que con un recuerdo arbeite Que con un recuerdo en mi mente Que con un recuerdo en mi mama Que con de sufrir a mi vida Que con un recuerdo en mi boca Gracias.